Ah, chichi, ah, ah Eras mi cómplice en los sueños Pero sabíamos que un día Sentidos volaríamos Seguí el camino con tu compañía Que con tu voz se nos siente elogía Así que en tu puerta te estén asañados Mañana iré de tu brisa Que me da felicidad El destino así lo quiso Pero tu alma nos irá Te marchaste sin a ti No, 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 no Si no, no. ¡Esto está pasando! ¡Gracias!